Hoy aprobamos la modificación presupuestaria más ambiciosa que el Cabildo de la Gomera haya llevado a cabo en los últimos 40 años. Se trata de una modificación con créditos extraordinarios para destinarlos a viviendas del orden de 5 millones de euros, es decir, un crédito extraordinario de 5 millones 190 mil euros y un suplemento de crédito de 18 millones de euros, que suman en total 23 millones de euros. Los suplementos de crédito van a ir dirigidos fundamentalmente en un momento de dificultades económicas a aquellas familias y aquellas personas que más lo necesitan. Destinamos 3 millones de euros a autónomos y pymes que van a complementar las ayudas que otorga el Gobierno de Canarias y lo hacemos del mismo modo que lo hicimos el año pasado. El año pasado otorgamos 2,2 millones de euros y este año destinamos 3 millones de euros. Del mismo modo que vamos a destinar 3 millones más para el empleo, para atender a todas las necesidades familiares. Es decir, hay una partida en este momento de 7 millones de euros para atender el empleo este año. Hay dos proyectos más que vamos a encomendar de 3 y 3 millones de euros. Del mismo modo que hemos incorporado 2 millones y pico de euros para economía circular en un convenio en el que estamos trabajando para hacer partícipe a la iniciativa privada de los fondos Next Generation de tal forma que esos 2 millones de euros vayan a ir destinados a energías renovables, a convenios con Plocan para la energía eólica en el mar, las ayudas vinculadas a la accesibilidad a Playa de Argada que son 300 mil euros. Del mismo modo que un millón de euros para la retirada del amianto, un millón de euros 500 mil para la dependencia y otros 500 mil para las ayudas de necesidad social que emergen en el ámbito de la sociedad gomera y un conjunto de acciones para incrementar las ayudas a los colectivos. Hemos vuelto a reponer en su totalidad lo que habíamos previsto de merma para las agrupaciones musicales, para las distintas actividades que tienen que ver con el deporte, con la juventud y en definitiva con todos aquellos sectores los que colaboran indudablemente también como las asociaciones de empresarios, Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales que lógicamente trabajan para mantener vivo el tejido productivo en el ámbito de la isla de la Gomera. En definitiva, se trata de una modificación presupuestaria que va a seguir los procedimientos para la exposición pública durante 20 días y a partir de ahí será operativa. Creo que es una buena solución que el cabildo de la Gomera ha podido hacer porque ha trabajado mucho para que vengan recursos de la comunidad autónoma al cabildo insular de la Gomera y este reponer en las arcas que nos ha permitido una modificación presupuestaria que atiende todos los sectores. Inclusive, incrementamos el sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca en 350.000 euros más de los 400 que habían ya previsto, es decir, 750.000 euros para ese colectivo del mismo modo que mantenemos y reforzamos las políticas vinculadas a los estudiantes y a todas aquellas personas que en este momento tienen más dificultades, más necesidad y que peor lo pasan. Creo que es la mejor noticia que podíamos tener en este año para el conjunto de los ciudadanos de la isla de la Gomera. ¡Gracias! ¡Gracias!